Somos varios chicos y dijimos, bueno, que como hace tanto frío y hay gente que necesita, juntamos entre nosotros como para arrancar y dijimos, bueno, vamos a hacer el Percheo Solidario, que tanto se habló y en todas partes ya hay, así que dijimos, bueno, está buena la idea. Y bueno, y juntamos y nos vinimos. Vinimos hoy a las 9 de la mañana. Vamos a estar mañana también, hasta las 5 de la tarde, para quienes quieran colaborar. Bien, después queremos ir a los barrios, venir, recolectar, quien quiera donar, bienvenido sea. Y bueno, ir a los barrios. El sábado ya vamos a estar en Collón Curá y Avenida El Trabajador, ahí en la rotonda. Así que bueno, para quienes necesiten, mientras tengamos, vamos a estar. ¿Y cómo es el tema? ¿La persona que necesita viene y se lleva una prenda? Sí, viene, se lleva una prenda, si tiene también para dar otra por ahí, uno ya no le entra una campera, viene, la deja, se lleva otra. Es una cuestión de dar y recibir, o sea, es lo que hicimos nosotros también. Yo tengo la ropa de mis nenes, la ropa de mi mamá, cualquier cosa traemos, la juntamos, ahora juntamos nosotros, más que nada, lo que teníamos nosotros. Pero ya paró gente, nos preguntó hasta qué hora vamos a estar. Tenemos una, dijiste lo de la página de Facebook, tenemos una página de Facebook que hicimos ayer para, que ahí vamos a ir poniendo en qué barrio vamos a estar. Los cronogramas. Claro, el cronograma de los días y también los horarios y todo, mañana, bueno, como dijo yo, vamos a estar hasta las 5 de la tarde, así que los que quieran traer va a estar perfecto porque hay un montón de gente que está necesitando, es muchísima la gente que por ahí, incluso a mí me han mandado mensajes porque saben.